Mi nombre es Zulay Vargas, la reconvención monetaria es una crisis económica que no la podemos tapar, hay una desinformación a nivel nacional, pero ciertamente que vamos a ser más pobres, ciertamente que el país está cada día más crítico y ciertamente es que va a haber más niños con desnutrición, va a haber más necesidad, va a haber más hambre, va a haber más desempleo. Esa es la reconvención monetaria, pero no la han informado.